o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando aparece la pantalla borrosa o distorsionada en windows 10 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución que yo les recomiendo es que le demos clic derecho luego vamos a configuración de pantalla de allí nos va a aparecer una serie de opciones y acá donde dice resolución de pantalla recomiendo que ustedes utilicen cada una de estas resoluciones para que esté de repente de esa manera se les repara este problema yo en mi caso tengo la de 1280 por 102 por 120 perdón ustedes pueden ir por probando con cada una de ellas hasta que el problema se les solucione si no les funciona de dicha manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a configuración inicio luego configuración de allí vamos a la opción que dice el sistema luego en escala y diseño nos aparece configuración avanzada de ajuste de escala le vamos a dar allí y esta opción deberían tenerla activada porque allí dice que puedes dejar que windows intente corregir las aplicaciones para que no se vean borrosas y de esa manera tal vez estaríamos solucionando este problema la tercera posible solución es que simplemente reiniciemos nuestra computadora y al reiniciar la muchas veces se nos corrigen estos detalles si tampoco llega a funcionar de la tercera manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a administrador de dispositivos acá en el buscador colocamos administrador de dispositivos le damos allí y luego nos va a aparecer de esta manera entonces vamos acá donde dice adaptadores de pantalla le damos clic derecho a todos los adaptadores de pantalla que nos aparezca allí le damos clic derecho a actualizar controlador y buscar a controladores automáticamente eso lo vamos a hacer con cada uno de los adaptadores de pantalla que nos aparezca aquí en esta opción luego vamos acá en la parte de monitores y también les recomiendo actualizar los controladores de esa opción luego de haber actualizado cada uno de ellos vamos a reiniciar nuestra computadora y observamos para ver si el problema se soluciona bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego